Las primeras veces que conocí la empresa Alphavio fue cuando estaba formándome como especialista. Una de las cosas principales que a mí me gusta de la empresa es sentir que sí les importa nuestra opinión. Tiene una amplia gama o variedad de diseños implantarios que nos permiten solucionar muchas veces la mayoría de las situaciones clínicas que se nos presentan en el día a día. El implante NICE es un implante que vino a solucionar uno de los problemas que teníamos, que era un implante intermedio, o sea, que es un implante intermedio entre los implantes de diámetro mediano y los de diámetro más delgado. Por lo tanto, eso se agradece mucho. La plataforma que tiene en este momento de conexión cónica también es una cosa muy innovadora y que es de gran utilidad para nosotros. La calidad de por día que presentan estos implantes, ya que hoy en día la calidad para los pacientes es una cosa sumamente importante y de la cual se preocupan sobre todo en nuestro país, en Chile.